y seguramente estarán en la concentración viendo algún programa deportivo, viendo CN23 seguramente, y tendrán la oportunidad de ya conocer el avión en el cual se van a embarcar el próximo 9 de junio. Vamos acercándonos al avión, esto es un poquito desprolijo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Rodo. 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 Rodo.